... Como os decía, el presidente del PNV hablaba ayer de lo mucho que, según él, algunos destruimos y ellos construyen. No engañan a nadie. Cargan contra nosotros para intentar ocultar el fracaso de sus políticas. Os voy a decir lo que destruye y construye el PNV. Destruye empleo. Destruye con sus recortes el sistema sanitario y el sistema educativo. Destruye las cajas públicas vascas. Y destruye con su política de derechas el futuro de nuestra juventud. Y lo que construye el PNV son obras faraónicas cuyo único objetivo es llenar los bolsillos de los grandes constructores y banqueros. Y por eso digo que es necesario dar el voto a E.H. Bildu. En positivo, si queréis, porque es la forma de girar esta Europa a la izquierda. Y en negativo, si queréis, porque es darles donde más les duele. Solo hay dos modelos y lo voy a decir de la manera más gráfica que se me ocurre. El modelo de aquellos que pusieron a esos de ahí enfrente a someter, a controlar y a vigilar este país. Y el modelo de los que les decimos, Alde, Emendic, no os queremos. Está el modelo de los que por medio de ellos trajeron el dolor y el sufrimiento a este pueblo. Y está el modelo de los que luchamos, de las que luchamos para superarlo. Está el modelo de los que les decimos, porque es necesario darles que se έναen ЗдMo. Está el modelo de los que murlo se reenten. Está el modelo de los que el cremiro.